¿Qué tal amigos y bienvenidos a un video donde vamos a ver cosas escondidas, secretos escondidos, funciones escondidas Cosas que probablemente tú no sabías del nuevo iPhone 12, este es el iPhone 12 regular ¡Ojo! Yo sé que muchos de ustedes ya usan iOS 14, algunas de estas funciones tuyas las conoces Sí, antes que me escribas y te pongas a decirme, esas cosas yo ya las sé Sí, yo entiendo, pero no es culpa mía que iOS tenga un sistema totalmente cerrado y aburridito Entonces, antes que me escribas, pues bueno, no es para eso Este video es para aquellas personas que recién acaban de comprar el iPhone 12, este es normal Y quisieran saber algunas cositas esenciales que trae este dispositivo No solamente eso, este video también para aquellas personas que vienen de Android y se quieren pasar al iPhone 12 Pero bueno, señores, empecemos con la función número 1 y la función número 1 van a ser los famosos widgets ¿Ok? Omar, eso ya lo sé, sí, yo sé que muchos de ustedes ya sabían, pero no todo mundo va a saber, ¿me entienden? Les voy a decir a ustedes cómo sacar estos widgets que son estas grandes que están acá Y pues quédense al final de este video porque al final de este video les voy a decir ¿Cómo es que saqué estos? Estos que no son nativos de iOS Al final del video les digo a ustedes, pero bueno, les voy a decir, hay dos maneras de sacar los widgets Una es presionando acá y dándole el signo de más Y aquí vas a ver de que te van a salir los widgets Y tú puedes sacar, qué sé yo, si tú quieres sacar el widget del reloj ¿Ok? Tú puedes moverlo y posicionarlo donde quieras y tenerlo ahí Y la otra manera es yéndote a esta esquina Hasta acá, pues irte hasta abajo Donde dice editar Y ahí en editar pues le das al signo de más Y ahí te van a salir los widgets Una cosa que tienen que entender de los widgets Es de que tú puedes hacer lo que tú quieras Por ejemplo, a mí me gusta este que dice pila inteligente A mí me gusta mucho este Mira, puedes coger como tú lo quieres Si lo quieres pequeño Si tú lo quieres largo Aquí está el pequeño También si tú lo quieres largo Tú lo puedes hacer Y lo que me gusta es de que tiene esta pila inteligente Quiere decir de que tú vas a poder De cierta manera moverte dentro del widget Para de cierta manera moverte a otras aplicaciones Por eso que se llama pila inteligente Y lo único que tú tienes que hacer es obviamente sacarla de aquí Y poner donde tú quieras Por ejemplo, yo la tengo Se la voy a enseñar la mía Yo la tengo acá Acá enfrente Mira, aquí la voy a poner Como ustedes pueden ver La tengo acá Y si se dan cuenta Trae unos puntos Estos puntitos Esa es la pila inteligente Y yo puedo moverme Si yo quiero ver el nivel de batería Que de hecho Aquí si tú tienes el Apple Watch Te lo va a marcar ahí Y pues yo puedo ver Que si voy a escuchar música O sea, yo tengo un acceso rápido A todo el ecosistema de iOS Y yo quiero Por eso que se llama Pela inteligente Y es una que me gusta bastante Otra de las cosas que tú tienes que hacer Especialmente si tú eres un nuevo dueño De un iPhone 12 Es crearle respaldo Omar, ¿de qué estás hablando? Este, básicamente Si alguien se roba tu teléfono Tú lo pierdes O se te arruina Tú estás cubierto con Apple Ok Lo que hace esto Es de que Va a mandar toda la información De todas las aplicaciones A pues A Lightcloud Y de ahí Cuando tú vengas con otro dispositivo Puedas recuperar Todo lo que teniste Y no perderlo Ok Nos vamos a ir a configuración Y en configuración Nos vamos a ir donde dice Donde está pues El iCloud Y aquí en iCloud Le vas a dar ahí Y te vas a ir hasta abajo Acá donde dice Respaldo en iCloud Ok Lo tienes que tener activado Si tú lo tienes desactivado Tienes el riesgo De que pierdas todo Entonces Actívalo Para que el teléfono Haga respaldos Este Semanalmente En muchas ocasiones Y cuando tú pierdas O sea lo que pase Y tengas otro dispositivo Pues tú vas a poder Recuperar todo lo que tenías Entonces Para eso es Siguiente función Y tiene que ver Las cámaras Señores Sacarle provecho A las nuevas cámaras Recuerden de que Este va a tener El nuevo iPhone 12 Trae lo que es El Adobe Vision Que quiere decir De que este teléfono Tiene la habilidad De grabar Claro En la oscuridad Esto es gracias A un sensor Que tiene Que permite Que la luz Entre Cuando está oscuro Y pueda tomar Buenas fotos Y video Eso también Lo vamos a tener En la cámara frontal Y pues Para activar esto Les voy a decir Cómo se activa Y les voy a decir Cuál es el riesgo También de tenerlo Porque también Hay un riesgo Ok Para eso Tenemos que ir A configuración Y en configuración Vamos a buscar El icono De la cámara Ok Cuando encontremos El icono De la cámara Casi por fábrica Siempre Apple Te va a dar Lo más sencillo Generalmente Te lo va a dar A 1080 Tú le tienes que dar Aquí donde dice Grabar video Le das ahí Y lo que va a ser Esto de que te va a dar Las opciones De cómo tú quieres grabar Mucha gente le gusta Grabar en 4K 60 FPS Graba muy Uno de los mejores Teléfonos Para grabar Si tú quieres grabar En 4K Este es un teléfono Que lo hace muy bien Ojo Que el 4K Va a crear Mucho espacio También Entonces si tú tienes El de 64 GB Un video De 5 minutos Te va a llevar Más de Realmente unos 7 GB 6 GB Más o menos Entonces tú tienes Que tener cuidado También Ahora Si ustedes se dan cuenta Aquí donde dice Video HDR Esta es la nueva tecnología Que Apple ha agregado En las cámaras Entonces lo que tú Tienes que hacer Es activarlo Y activarlo Va a crear Que cuando tú grabes Un video Tomes una foto Gracias a los nuevos Sensores Va a poder Grabar muy bien En la oscuridad Pero recuerden Una cosa Vuelvo y les repito Si tú tienes Esta acción activada Va a tomar Mucho espacio Así que si tú tienes El iPhone 12 De 64 GB Te va a tomar Mucho espacio Dos o tres videos Les recomiendo Que compren El de 128 si quieren Pero ahí está La opción Y lo hace muy bien Créame que las fotos Y los videos Son geniales Y lo va a hacer También con la cámara frontal Hablemos de la siguiente Y una que Mucha gente no conoce Y es de que tú puedes De cierta manera Esto lo puedes hacer En el iPhone 11 también Tú puedes crear Un tacto Que a iOS Le llama Este un toque posterior Que hace de que Tú puedes hacer Una función Por simplemente Darle dos toques O tres toques Les voy a enseñar Cómo se activa esto Prácticamente Si tú quieres Bloquearlo Tú le das dos Bloques Se desbloquea Si tú quieres irte A inicio Abrir la cámara Tú le das dos Y lo va a hacer Ok les voy a enseñar Cómo se hace Para eso tenemos que ir A lo que es La configuración Uy mira Cómo se puso Qué raro Mira aquí Qué raro Se puso El icono De notificaciones De configuración Ah mira A ver No es un fallo Este Mira cómo se ve Se mira largo Pero no todos Están así Bueno le vamos a dar Configuración A ver qué rayos Pasó Le vamos a dar Luego de esto Nos vamos a ir Donde dice Accesibilidad En accesibilidad Vamos a dar Donde dice Tocar Y en tocar Nos vamos a ir Donde dice Toque posterior Cuando tú lo compras Te viene desactivado Tú le vas a dar ahí Y lo que vas a hacer De que el teléfono Te va a preguntar Qué es lo que tú quieres hacer Tú quieres activarlo Por dos veces O tres veces Generalmente yo le doy dos Porque es más fácil Y aquí está Mire me está preguntando El teléfono Qué es lo que tú quieres hacer A la hora de darle Dos veces acá atrás Yo le voy a poner Para darle un ejemplo Le voy a poner Que lo quiero bloquear Ok bloquear pantalla Ok le voy ahí Esto quiere decir Que cuando yo le doy Dos veces acá atrás Se va Le vamos a dar Uno dos tres Ok y ahí Se apagó Entonces le vamos a dar Dos veces Le vamos a dar Uno dos Ok y ahí se dieron cuenta Que se apagó Ahora otra cosa Que yo puedo hacer De que me puedo ir A la pantalla de inicio Si yo quiero Digamos que lo estoy ahí Lo único que tengo que hacer De dos veces Se le doy uno dos Ok y se va a ir A la pantalla de inicio Se tarda un poquito Sí pero me lo hace Yo puedo hacer Si quiero hacer Una captura de pantalla Y no estar haciendo Apretando estos dos botones Yo simplemente le doy Dos veces Un dos Ok y ahí me da El screenshot Uno dos Otra vez Y ahí me lo da Bueno señor Les voy a decir a ustedes Cómo es que conseguí Estos widgets extraños Que no vienen generalmente En la aplicación nativa Y pues para eso Lo que tú tienes que hacer Es de que nos vamos a ir Al App Store Y en el App Store Vamos a bajar Esta aplicación Que se llama Widget Smith Le vas a dar ahí Lo único que tienes que hacer Es bajarla Yo ya la tengo Este ya la activé Y pues si se dan cuenta Tú puedes crear Mira bueno Bonitos fondos Puedes darle color A los widgets Cambiarles de color Para que se miren Muchísimo mejores Y pues lo puedes hacer Ya la aplicación Yo la tengo acá Y pues si ustedes Se dan cuenta Tengo muchas aplicaciones Tú te puedes ir A la librería Si tú quieres encontrar Una aplicación más rápido Se dan cuenta Que ahí la tengo Ok y aquí está Ok Y lo único que tú Tienes que hacer aquí Es cambiar el diseño Que tú quieres Si tú quieres Un calendario más grande Y lo puedo editar También Ustedes se dan cuenta De que lo puedo editar Yo lo puedo editar aquí Y ponerle que solo saque En números En letras Ahí me gusta este de acá Y puedo cambiar el borde Puedo cambiarle los colores Se dan cuenta Que puedo cambiar los colores El background Por la parte de atrás El borde del color También lo puedo cambiar Si yo quiero En diferentes colores Y esto me lo va a reflejar Obviamente Aquí En mi pantalla de inicio Y para agregarlo Lo único que tienes que hacer Es ir otra vez al widget Como les dije anteriormente Darle el signo de más Irte hasta abajo Y abajo está la aplicación Se dan cuenta A widget smith Tú le das ahí Y tú le dices Que es lo que quieras agregar Y simplemente le dices Yo quiero agregar este Que el que yo tengo ya Y ahí Pum Me lo va a agregar Bien sencillo Es de jugar con la aplicación Este toma mucho tiempo Pero jugando con la aplicación Van a encontrar Los widgets perfectos A que ustedes quieran Puedes cambiar el fondo También Y hacer que el fondo Este celeste O rosado Tú lo vas a poder hacer De una manera efectiva Ok Otro truquito Que les quería enseñar A ustedes Es de que ustedes saben De cuando tenemos El teléfono bloqueado Hay personas Que tienen acceso A tu centro de control Entonces Te voy a enseñar Cómo evadir este acceso O evitar este acceso Más bien dicho Porque la gente Puede tener acceso A acá Lo que es el brillo Este también Pueden modificar cosas Si tú tienes una Smart home Una casa inteligente Este con el flash Y todo Tomar fotos La gente puede Cuando el teléfono Está bloqueado La gente puede Este jugar con esto Sin que tú te das cuenta Te voy a hacer una manera Te voy a enseñar una manera Que algunos usan No todo el mundo lo usa De cómo eliminar esto Para que nadie tenga acceso A nada de tu teléfono Para esto Lo que tenemos que hacer Es ir al centro de control Y aquí vamos a buscar Donde dice Face ID y código Ok Vamos a poner el código Y ya una vez Que estés acá Lo que tienes que hacer Es irte hasta abajo Y aquí es donde dice Mira aquí dice Permitir acceso Mientras está bloqueado El teléfono Ok Ves que todas las que están Marcadas son las que tú Y la gente va a tener acceso Este mientras el teléfono Está bloqueado Yo lo que le recomiendo A alguna gente Que lo deshabilite Todas Entonces al momento Que tú las quitas Este Lo que va a crear Que cuando el teléfono Este bloqueado Se dieron cuenta De que el centro de control Ya no me sale Ok Porque está totalmente Desactivado Entonces esta es una manera Para que la gente No tenga acceso Absolutamente A nada de tu teléfono Ahora vamos a hablar De una muy importante Y pues algo de que iOS tardó mucho Y fue el picture En picture Que es Prácticamente Que tú puedes ver Un video Y que el video Flote En la pantalla Y que el audio Del video Tampoco se vaya Mientras tú estás Haciendo Que se yo Mandando mensaje En whatsapp Leyendo alguna noticia Y pues eso Tú lo vas a poder hacer En este teléfono Pero recuerden Que tú solamente Lo vas a hacer Con Netflix A Google Aplicaciones De esas Pero siempre Se ha puesto En debate Que no se puede En YouTube Con YouTube No se puede Pero yo les voy a enseñar Una manera De como hacerlo En YouTube Y claro Este Yo hice un video Aparte Hablando de eso Mucha gente Lo hace Con Safari Y en Safari Si se puede hacer Ese procedimiento Donde tú puedes Ver YouTube Con Safari Pero cuánta gente Va a ver YouTube En Safari Son bien pocos Generalmente Tú vas a la aplicación De YouTube Y en la aplicación De YouTube No se puede Pero aquí Les dejo a ustedes Esta tarjetita De este video Que yo estuve haciendo Donde hice un tutorial Donde le enseño A ustedes Cómo activar El picture En picture En el teléfono Tú tienes que bajar Este Creo que son dos aplicaciones Y aquí en la tarjetita Les dejo a ustedes Ese video Es bien corto De 6 minutos Para que ustedes Lo puedan hacer Con YouTube Entonces Esa es una manera En que tú Puedes crear Ese efecto Ya con la aplicación De YouTube Bueno señores Este es muy importante Y este es muy importante Término de privacidad Y te voy a enseñar Cómo restringir El acceso A otras personas Si por ejemplo Alguien tiene tu celular Y pues tú quieres Restringir el acceso A esa persona O prohibirle totalmente A otras personas Acceso a aplicaciones O sea Ya sea tu wallet Ya sea tu cuenta De iTunes O tu tarjeta de crédito Que tú tienes Te voy a enseñar Cómo puedes hacer Te voy a enseñar Cómo iOS Te protege más Dese en cuenta De estas aplicaciones Que tengo La App Store Y la cámara Ustedes van a ver Cambios aquí Entonces tengan Tengan el ojo pendiente Aquí en estas dos Ok Lo que tú tienes que hacer Es que vamos a ir A configuración Para activar esto Y en activación Nos vamos a ir Hasta donde dice Tiempo de pantalla Ok En tiempo de pantalla Lo que vas a hacer Es que aquí vas a ir Donde dice Restringir contenido Y privacidad Esto viene deshabilitado Lo que tú tienes que hacer Es habilitarlo Y pues Al momento que tú Lo habilitas Tú lo tienes que dar acá Y te va a pedir un código Ok Ese código Tú lo vas a crear Acá abajo Acá abajo Tú tienes que hacer un código Y también te va a cambiar Aquí le voy a poner Aquí lo puse de nuevo Para que ustedes se den cuenta Va a activar un código Yo voy a poner uno sencillo 1, 2, 3, 4 Ok Otra vez 1, 2, 3, 4 Ok Y te va a pedir Tu acceso A tu baidito Entonces pongan esto Y esto es lo que va a crear De que pues tú ya estés protegido Ahora le vas a dar Donde dice Restringir contenido Lo vas a activar Y al momento de activarlo Te va a pedir tu password Tú lo vas a poner Y aquí es donde empieza Este Que tú quieres restringir Por ejemplo Le vamos a dar A las aplicaciones Ok Si alguien te quita el teléfono O tiene el teléfono En tu posición Tú puedes De sac Tú puedes Este Prohibirle El acceso A todas estas aplicaciones Especialmente Si el teléfono Lo borra Te lo roban Entonces Voy a desactivar Todas Para que ustedes Se den un ejemplo Y pues aquí vamos a quitar Todos Y ustedes van a notar Un cambio Pum Se dieron cuenta Esta es la pantalla De inicio Que yo tenía Se dieron cuenta Que todas las aplicaciones Que yo tenía Incluyendo las fotos Desaparecieron Desaparecieron Todo Hasta los widgets Desapareció Las aplicaciones Desaparecieron El widget Todavía está aquí De la foto Ya está Pero desapareció Todo 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 Entonces La gente Por más que quiera No va a poder Tener acceso A las aplicaciones Porque tú Las escondiste Ahora para regresarlo Tú simplemente regresas Pones tu password Y pues las activas Todas Que las activas Todas Y se dieron cuenta Pum Regresó todo Se dieron cuenta Del cambio Aquí regresó Todo de nuevo Ok También Otra cosa Vamos a regresar Otra vez acá Y una de las cosas Que tú vas a ver Que dice Compra de iTunes Y App Store Este es importante Especialmente Si te la roban El teléfono Tener esto Activado Ven Me pidió otra vez El password Este es un password Secundario Este no es La clave Que tú pones Se dieron cuenta Que solo eran Cuatro editos Este es secundo O sea Es una seguridad Extra Y mira aquí Donde dice Instalar aplicaciones Se dieron cuenta De que está Este activado Entonces lo que vamos a hacer Es que le vamos a dar A compras de iTunes Y App Store Y aquí lo que va a hacer Es restringir el acceso A tu tarjeta de crédito Especialmente Porque cualquiera puede venir A agarrar tu wallet Tu tarjeta de crédito Y pues si te lo roban Pueden causarte Mucho daño Mucho daño Entonces lo que tú tienes Que hacer Es no permitir El acceso Ok Le vamos a dar No permitir Y lo que va a crear Esto Que cuando le di No permitir Si ustedes se dan cuenta El icono De la aplicación El App Store Desapareció Ok Esto es bueno Porque la gente No va a poder encontrar El App Store Por ningún lado De acá Porque desapareció Totalmente No hay ninguna manera De cómo va a poder Tener acceso A dañarte Si desapareció Totalmente Ok Pero tú me puedes decir Omar Pero O sea Yo uso el App Store Para que la voy a eliminar Bueno Lo que tú puedes hacer Entonces Es de que tú la puedes activar Para tenerla Pero lo que tú puedes hacer Es restringir el acceso A las compras Entonces tú le das Aquí que no quieres permitir Ok Le das no permitir Y esto va a crear De que la gente Pues miren Ya apareció el App Store De que la gente No pueda comprar Con tu tarjeta En el App Store Y pues esto Te va a facilitar De que no te No te sobregiren La tarjeta Bueno señor Hasta aquí Les dejo este video Con algunas De las cosas Importantes Que tú tienes que hacer Especialmente Si tú recién Vas a comprar El iPhone 12 Y pues espero Que este video Les haya servido Y ha sido útil Para que ustedes Pongan en práctica Estas cosas Que hay Oeste Especialmente Que el iPhone 12 Se ofrece Bueno señores Gracias por haber visto Este video Y recuerden una cosa De que Cristo El Señor Les está esperando Que tú Vengas a recibirle Bueno señores Gracias Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!